Un 95 minutos de este martes 26 de noviembre, ya saben que cada martes hablamos de cultura de cine y también de grandes protagonistas de esa cultura de cine. La elegida en el día de hoy, se la acabamos de perder recientemente el pasado sábado, moría Asunción Balaguer y hoy Luis Alberto Jiménez le quiere rendir homenaje en este espacio. Luis Alberto Jiménez, hoy al otro lado del teléfono, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Sonia, aquí estamos. Hoy te hemos dado libre, ¿eh? Teletrabajo, ¿qué se llama? No, no, perdona. Ah, bueno, eso sí, teletrabajo, sí, teletrabajo, siempre, siempre. Bueno, el pasado sábado teníamos esa triste noticia, ¿no? Es triste la pérdida de una gran actriz como Asunción Balaguer. Asunción Balaguer, que todos la asociamos y todos la conocemos como la mujer de Paco Raval, con quien estuvo casada de 1951 a 2001, 50 años. No todas las parejas pueden decir lo mismo, ¿eh? No, no, no todas. Y falleció el pasado sábado en Cercedilla a los 94 años de edad. Ella no era madrileña, había nacido en Manresa, en Barcelona, el 8 de noviembre de 1925. Y su nombre completo era María Asunción Balaguer Golobart. Y aunque no tenía que ver con el mundo del espectáculo, pues su familia era de la burguesía catalana. Ella estudió teatro y posteriormente hizo filosofía y letras. Como tú decías, que se cruzase en su vida Paco Raval supongo que marcó, ¿no? Sí, eso fue yo creo lo que la marcó y lo que la hizo ya dedicarse al espectáculo. Pues fue cuando, después de casarse con Paco Raval, cuando abandonó la compañía de teatro de José Tamaño, donde era primera actriz y empezó a montar su propia compañía viajando por España y Centroamérica. También tenemos que decir que de su matrimonio nacieron sus hijos, Teresa y Benito, y sus nietos, Liberto y Candela. Todos, como más o menos conocemos, son artistas. Teresa en la música, una gran cantante y siempre ha actuado en musicales. Y luego Benito Raval, que es director de cine, y Liberto y Candela, que son actores. O sea que están todos, esta parte de la familia, metida en el espectáculo. Sí, sí, lo lleva, lo lleva. Vamos a repasar también esa filmografía. Sí, no todas, porque como te pongo en la nota, hizo más de 118 intervenciones solo en cine y televisión, sin contar teatro. O sea, tú fíjate, entonces claro, vamos a hacer así por encima quizás lo más importante, como por ejemplo su primera película. Su primera película fue Perseguidos, de José Luis Gamboa, que interviene junto a su marido, Paco Raval. Eso veremos a partir de ahora como casi todas las películas, sobre todo las que he elegido, actúan junto al marido, junto a Paco Raval. Entonces, pues había compenetración tanto en la vida real como en la vida de artistas. Y entonces, pues empezaremos a ver alguna que otra. De esta película, la verdad es que no he podido conseguir ni siquiera el argumento. Pero sé que fue la primera que hizo. Bueno, vamos a continuar con los siguientes trabajos, que además fueron éxito, ¿no? Sí, efectivamente. En su época ya fueron éxito de cine. Ella no actuaba como primera actriz, pero participó en todas. Por ejemplo, El canto del gallo, un drama sobre persecución religiosa, de Rafael Gil en el año 55, también con su marido. Otra película fue 091, Policía al habla, de José María Forqué, en 1960. Junto a los grandes actores, Adolfo Marsillac, Tony Leblanc, José Luis López Vázquez, María Luisa Merlo y Manolo Gobertsbur, entre otros. El camino, de Ana Mariscal, en el año 1963, con Julia Cabalba y Mari Delgado. Esta fue una adaptación de la famosa novela de Miguel de Libes. Y también otra que tuvo mucho éxito fue María Rosa, de Armando Moreno, en 1965, aquí también, junto a su marido, que es una historia de amor, de celos y de crímenes. Bueno, también las melancólicas. Efectivamente, un individuo policial. Con exorcismo por medio, de Rafael Moreno Alba, en el año 1971, también con su marido. La otra imagen, de Antonio Rivas, en el año 1973, además de con Paco Raval, con Julián Mateos y Miguel Bordoi. A partir de entonces da un salto en el cine y se dedica más al teatro y la televisión. En la pequeña pantalla intervino en varias novelas de la época y también en varios estudios. Uno, recordemos que para los más jóvenes eran unas obras de teatro adaptadas a la televisión y que es como si estuviéramos en el teatro viendo la obra. Fue muy famosa en la época y ahí hemos, yo particularmente, conocido las grandes obras del teatro de la historia. Volvemos, si te parece, al cine otra vez, que es lo más importante en este espacio. Aquí, en el año 82, interviene en Loca por el Circo, unas aventuras con canciones que se desarrollan en un circo. Y aquí actúa por primera vez con su hija, Teresa Raval. Y otro, el director fue Luis María Delgado y otro de los actores fue Rafael Alonso. Después, en La hora bruja, también nuevamente con su marido. Y una película de Jaime de Armiña en el año 85, que otras intérpretes son Concha Velasco y Victoria Abril. En 1986, intervienen dos películas. Lulú de noche, que es un intento de recrear el mito de Lulú, una famosa devoradora de hombres y que fue víctima de Jack el Destripador. Y la otra película, El hermano bastardo de Dios. Recuerdos de un niño de la posguerra española, de Emilio Martínez Lázaro y Benito Raval, su hijo. Recuerdos de un hijo, Emilio Martínez Lázaro, la primera película. Y Benito Raval, su hijo, la segunda película. La primera junto a Imanol Arias y Amparo Muñoz. Y la segunda junto a su marido de nuevo. Su nieto, que aquí actúa con su nieto, Liberto Raval y Agustín González. O sea, queda ahí en familia. Sí, sí, aquí también queda todo en familia. Bueno, también se dedicó mucho a televisión, ¿no? Sí, como hemos dicho antes, donde podemos citar algunas de las series más conocidas entre los años 80 y 90. Como por ejemplo, Gatos en el tejado, El mundo de Juan Lobón, La mujer de tu vida, La huella del crimen, Canguros. O ahí, Señor, Señor. Siempre haciendo alguna película entre medias, pero por lo menos queden citadas esas series de televisión. Es entre los 80 y los 90. En los 2000, de nuevo, también vuelve a apostar por eso. Efectivamente, vuelve al cine, aunque las películas quizá no son tan conocidas como las que hemos citado antes. Entre ellas podemos hablar de Silencio roto, una historia de amor en los tiempos de guerra, de Mucho Armendariz. Mala uva, donde un bodeguero debe volver a sus oscuros orígenes para salvar a una persona que quiere mucho. Mala uva es de Javier Domingo. Enloquecidas, donde una tía y una sobrina investigan una extraña desaparición. Esta es de Juan Luis Iborra. O Pájaros de papel, quizá la más conocida de las cuatro, donde un grupo de artistas debe sobrevivir en tiempos de la posguerra española. Esta película es de Emilio Aragón. En 2013, el director Javier Espada hace un documental sobre su vida que se titula Una mujer sin sombra, Asunción Balaguer, que hace un repaso a su larga e intensa trayectoria. Y podemos citar que su último papel en el cine fue el año en el 2015, con la película Barcelona, Noche de Invierno, de Dami de la Orden, que nos habla de una serie de personas que viven diferentes historias de amor en la ciudad condal en una noche de reyes. Aquí otros actores son Alberto San Juan, Bárbara Santa Cruz o Miki Esparvé. ¿En cuanto a premios, obtuvo premios? Sí, obtuvo varios galardones, pero los que podemos citar son dos que obtuvo por la misma película. Se titula Las huellas borradas, del año 1999, dirigida por Enrique Gabriel. Y obtuvo el de mejor actriz en el Festival de Málaga y también el de mejor actriz por esta película en los premios San Jordi de la Cinematografía Catalana. Bueno, pues Asunción Balaguer, que el pasado sábado 23 de noviembre fallecía en Cercerilla, con 94 años de edad, y que hoy ha recibido el homenaje también de esta casa a través de este espacio de cultura de cine. Luis Alberto Jiménez, un placer. Igualmente, como todas las semanas. Nos vemos, a ver si sí, nos vemos el próximo martes. Sí, sí, el próximo martes más. Gracias, está bueno. A nada, hasta luego. Más de uno.